Hola, ¿qué tal? De parte de todo el equipo queremos darle la cordial bienvenida a su programa Vivir Mejor, la telerevista de la Universidad de Costa Rica En donde semana a semana compartimos temas que sean de su agrado y de su interés Para el día de hoy vamos a conversar acerca de la tuberculosis Y de todos los esfuerzos que como país se vienen realizando para poder darle contención a esta enfermedad Y es que según los datos de la Organización Mundial de la Salud La tuberculosis aún continúa posicionada dentro de las 10 principales causas de mortalidad en el mundo La mayoría de estos casos pues se presentan en Asia y en África Pero pues a pesar de esto se estima que entre los años 2000 y 2015 Se salvaron 49 millones de personas gracias a los servicios de diagnóstico y tratamiento a nivel mundial Para poder conocer más de la situación como país Y cuáles son las repercusiones de esta enfermedad Es que nos acompaña la doctora Hilda Salazar Bolaños Muchísimas gracias Hilda por aceptar la invitación Muchas gracias a ustedes por invitarnos a compartir con la población Gracias La doctora Hilda Salazar es actualmente la Coordinadora Nacional de Influencia, Tuberculosis e Inmunoprevenibles De la Dirección de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud Bueno, ya una vez que la pude presentar Pues quisiera, doctora, que usted pueda compartir con los televidentes ¿Qué entendemos por tuberculosis en términos generales? En términos generales la tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa crónica Que tiene la ventaja de ser prevenible y curable Cuando se diagnostica con oportunidad ¿Qué órganos podría afectar eventualmente la tuberculosis? ¿Hay alguno en particular y hay otros o es un único órgano? No, principalmente la tuberculosis afecta los pulmones Casi un 90%, 98% pueden ser, es el pulmón Pero por la forma en cómo la bacteria se manifiesta en el cuerpo Podría trasladarse a otros órganos Usted puede tragar bacterias que están en el pulmón Pasan al sistema digestivo Puede por continuidad pasar a otros órganos, a los ganglios linfáticos Y aparecer en diferentes órganos, cualquier órgano Por eso se le llama, que es una enfermedad que puede engañar Si no se piensa en ella puede engañar Dado que puede aparecer en esos diferentes órganos Que no es lo típico en una tuberculosis pulmonar Doctora, conversando de que más del 90% de los casos son manifestaciones O se ubica a nivel respiratorio ¿Cuáles son los síntomas que normalmente una persona con tuberculosis va a presentar? Lo más típico es la tos, tos productiva por lo menos dos semanas ¿Productiva es con flemas? Con flemas Si una persona persiste con esa tos Y esa tos debe consultar a los servicios de salud Para que le realicen las pruebas de los esputos Para descartar, porque puede ser otros eventos Pero lo que uno descarta primero es este Que tiene su forma de diagnóstico con tres esputos que la persona se haga Y tiene tratamiento en caso de que saliera positivo O sea, la persona que persiste con dos semanas o más tosiendo con flemas Tiene que ir al servicio para que le tomen muestritas de esa flema Tres días diferentes Generalmente es, dependiendo de donde viva la persona La primera muestra se toma en la primer consulta Si la persona vive en lugares muy distantes Se le toman dos muestras ese mismo día Con una diferencia de una media hora entre una y otra Y la otra si ya se deja para la casa Para que ellos lo traigan posteriormente Pero además de la tos, la persona puede tener fiebre, puede tener falta de apetito Puede tener rayitas de sangrado cuando tose Puede tener sudoración nocturna, dependiendo de la condición de defensa que tenga Puede tener más síntomas o más acentuados Doctora, en este bloque, bueno, que estamos como conversando más respecto a las generalidades ¿Cómo es que una persona lo adquiere? ¿Cómo es que las personas se transmiten esta enfermedad? La enfermedad se transmite por las gotitas de flu, las gotitas que la persona emite cuando habla Cuando estornuda, cuando canta Si él tiene la bacteria, en esas gotitas ahí viene la bacteria Y entonces dependiendo de la distancia con que esté con otras personas O el tiempo que dure compartiendo con otras personas Puede transmitírsela y la otra persona lo inhala y ahí es donde ya se transmite Y en unas dos a diez semanas desarrolla la enfermedad Este es el periodo de incubación de dos a diez semanas Más o menos, sí Y para que esto suceda, me imagino que tienen que existir algunos factores de riesgo Algunas condiciones de vulnerabilidad de ciertas personas Sí, lógicamente la condición inmunitaria es muy importante O sea, si la persona está debilitada en ese aspecto Si no tiene una buena nutrición, es más fácil de que esto se le transmita Si vive en condiciones de hacinamiento Si es una persona que usa drogas y vive en esos lugares no muy salubres En esas condiciones la persona perfectamente adquiere la enfermedad Entonces, tres que hemos mencionado es la condición inmunológica O las defensas de la persona La condición de aseo de la persona Y la drogadicción también tiene Alcoholismo, drogadicción O sea, porque eso hace que la persona no incorpore lo importante que sería que lo traten Y además apegarse al tratamiento ¿El sexo tiene alguna implicación? Digamos que en lo que tenemos de casos Los hombres son más frecuente afectados por la enfermedad Y una sola, ya pues, tenemos que ir cerrando este primer bloque Pero me queda una duda, y es que una persona enferma ¿A cuántas personas más puede, podría eventualmente infectar? A unas 10 personas Si es basilífero, o sea, si está botando A unas 10 personas más Por cada persona enferma Unos 10 más se van a contaminar Sí, tiene una capacidad de contagio importante Doctora, vamos a hacer una primera pausa en este momento Para, pues, continuar en un segundo bloque Y hablar un poco de cuáles son las condiciones Que como país presentamos Así que en sus hogares, por favor Quédense con nosotros, ya regresamos Gracias por continuar en su telerevista Vivir Mejor El día de hoy estamos compartiendo acerca del tema de la tuberculosis Que es las implicaciones y el estado de la cuestión de nuestro país Para lo cual estamos el día de hoy Con la doctora Gilda Salazar De el Ministerio de Salud Doctora, quería preguntarle Que fue una pregunta que se me quedó en el bloque anterior Si es curable ¿Es una enfermedad totalmente curable? Sí, cuando le definí la enfermedad Le dije que la ventaja que tiene Es que se puede prevenir y se puede curar O sea, se puede prevenir Porque si las personas toman las medidas que corresponden No llegan a esto Y se puede curar porque hay tratamiento específico Cuando usted sale positivo En esos exámenes que se hizo en los tres esputos Si sale positivo en los tres o en uno de los tres Se le indica un tratamiento Generalmente, si usted es un caso nuevo Ese tratamiento va a ser por seis meses Seis meses de tratamiento ¿Y en qué consiste? Sin llegar a las especificaciones Pero estamos hablando de inyectables ¿Es un tratamiento pesado? No sé, algo El tratamiento sí es fuerte Porque son varias pastillas Que la persona tiene que ingerir Cuatro en la primera etapa Y dos en la segunda etapa Que es la primera etapa Los dos primeros meses Si una persona cumple el tratamiento bien En esos primeros dos meses Se negativiza Y aunque siga Como un paciente tuberculoso En tratamiento Ya no transmite a las otras personas Por eso es muy importante Que la persona cumpla El tratamiento En esos primeros meses Pero estricto De hecho, estrictamente supervisado Es como se le da a la caja Que es la que brinda los servicios en el país Sí, tal vez conversarles eso ¿Qué es DOTS para los televidentes? ¿Verdad? Que el Ministerio de Salud En eso ejerce un fuerte control Normalmente, como le decía La caja En un momento dado Se le pasaron Lo que es atención a las personas Entonces El equipo del Ministerio Pasó para la caja también ¿Y en qué consiste esto? Que A usted le dan el tratamiento Y la persona ve La auxiliar La enfermera Que le está haciendo El tratamiento supervisado Así es Ve que usted se tome el tratamiento Tiene que haber un testigo De que usted día a día se lo toma No le dan el tratamiento a usted Porque se ha demostrado Que usted coge Como son tantas pastillas No se lo toma Engaña al sistema Y después viene y la bota Y el chiste es Que usted se cure Para efecto de todos Para el sistema Y para el resto de la población Doctora Y si una persona Tuvo tuberculosis Recibió su tratamiento Por los seis meses ¿Puede volver eventualmente A futuro Si no toma las medidas adecuadas A sufrirlo? Sí, claro Puede volver a desarrollar el problema Pero entonces ya se pasa al Ya no lo ve el médico tratante general De primer nivel Pasa al especialista Porque ya es un caso Que por alguna razón Creó una resistencia O creó una debilidad Y se volvió a infectar Que generalmente eso no sucede Pero sí se dan casos E inclusive si usted está en tratamiento Y llega al quinto mes Y todavía está positivo Se les tiene en tres meses Más el tratamiento Entonces su periodo de tratamiento Serían nueve meses Pero con ese control estricto Para que negativice Correcto Y es una enfermedad De la cual estamos Una infección Que Afecta a niños Mujeres Hombres O sea A cualquiera Lo puede afectar por igual A todas las edades Afecta Y de hecho Una de las poblaciones De riesgo para nosotros Son los niños Entonces si usted Es un niño Digamos sobre todo Los menores de cinco años Y es contacto De un paciente Tuberculoso Se le hacen las pruebas También Y de hecho Aunque salga negativa Se le reinicia El tratamiento preventivo Por seis meses Pero con una droga Y ahí ya con control Del especialista O sea el pediatra El pediatra debe que llevarlo Bueno doctora Y a nivel de país Que tan común Como estamos A nivel latinoamericano A nivel de país Con respecto a esta enfermedad Yo considero Que estamos En un país de bendición Gracias al esfuerzo De todos los compañeros De las otras instituciones Como le digo Incienza Que es la que nos trabaja Lo de los resultados Los cultivos La caja Que da los servicios En una forma Increíble Con una persistencia Para que todo Se haga bien Inclusive se trasciende A buscar a los pacientes Que no vienen Ni siquiera a la consulta Específica De tuberculosis O problemas respiratorios Se va A urgencias Se va A cualquier otro tipo De consulta Para rescatar casos Y se han rescatado O sea tenemos números De esto Que en una presentación Que yo le pasé A la compañera de ustedes Ahí hay datos específicos La incidencia Si usted ve la gráfica La incidencia Va en descenso Pero llegamos al 2014 En que hace como un stand-by Porque entre más Más Poquitos casos Cuesta más Que eso siga descendiendo Entonces ahí es donde se hacen Esos esfuerzos Que le decía De buscar Trascender Las consultas rutinarias Para buscar en otros espacios Y poder localizar Esos casos Doctora Y la zona rural Versus la zona urbana La zona urbana central Versus la urbana marginal ¿Existen diferencias Que se hayan podido observar? Pues realmente no Sí Es importante Sobre todo En los casos Donde haya Como le decía Hacinamiento O sea En los lugares Este No favorecidos Digamos Económicamente Porque Al estar la gente Viviendo en espacios Muy cerrados Este Más fácil De que se contamine Y la otra Es que las personas No toman la conciencia O por temor Al exceso de pastillas Que a veces la gente Considera que es mucho Pero si uno valora El beneficio Uno diría Esto no es nada Entonces ahí Pero si usted ya ve Otros números Que sería digamos En qué lugar Se da más La tuberculosis Los puertos Limón Punta Arenas Guanacaste Eso Si usted ve El número de casos La incidencia En esas tres provincias Es más fuerte En cuarto lugar Saría San José Que lógicamente Más población Más población Después viene Alajuela Y después Cartago Heredio Nos quedan 30 segunditos De este bloque Pero Me queda la duda De que Una persona puede infectarse Y quedar en estado de latencia Por algún tiempo Sí Normalmente De De 100 personas Que se infectan 90 personas No desarrollan la enfermedad Es un 10% Y de ese 10% Lo que les queda Es como un nódulo Que O sea Donde el organismo Recibe la bacteria Vienen los Bueno Los macrófagos Digamos Un sistema defensivo Y lo encapsula Y entonces Se hace una cicatriz O se hace un nódulo Cacioso Ahí se cierra aquello Que a futuro Si hay una debilidad Inmunitaria La persona podría Abrir esto Y vendría a ser Esta la infección Que aparece tardíamente A veces aparece en la columna A veces aparece en el riñón Pero ya Puede ser A primeros años O a muchos años Posteriormente Doctora Vamos a hacer Una segunda pausa Y pronto retornamos Para seguir continuando Para seguir conversando Acerca de la tuberculosis Buenas Mi nombre es Juan Manuel Camacho Soy profesor de educación física Trabajo en la unidad De promoción de la salud Hoy vamos a ver Unos ejercicios específicos Con las bandas Al empezar a trabajar Con las bandas Lo primero que tenemos Que saber Es que tienen diferentes colores Entre más oscuro sea Es más difícil el trabajo Es más fuerte la resistencia Y entre más claro sea Es más fácil trabajarlo El primer ejercicio Que vamos a ver hoy Es de pre de pecho Vamos a trabajar La parte pectoral Siempre que trabajamos Un músculo agonista Tenemos que trabajar Un músculo antagonista Entonces vamos a trabajar Primero la parte pectoral Y después la parte de espalda Primer ejercicio Van a agarrar la banda De esta manera Debo pulgar Va por debajo Lo pasan por detrás De su cuerpo Pasa un codo Por encima Y luego el otro codo Luego el movimiento Que van a hacer Es hacia el frente Las muñecas No están ni hacia arriba Ni hacia abajo Sino rectas Y cuando va para atrás Está en 90 grados Cuando va a hacer el esfuerzo Bota el aire Y cuando viene para atrás Toma aire Ok Botamos aire Toma aire Este ejercicio Lo podemos hacer Unas repeticiones De 3 a 15 De 3 a 20 repeticiones El segundo ejercicio El segundo ejercicio Que vamos a ver Es para trabajar La parte de la espalda Vamos a simular Como el ejercicio Del remo Lo que vamos a hacer Es que lo podemos hacer Con un poste O con la ayuda De otra persona La persona agarra La banda Yo en este caso Voy a hacer de poste Y el primer ejercicio Es los codos pegados Cerca del cuerpo Recuerden que cuando Hacen el esfuerzo Botan el aire Y cuando están recuperando Toman aire Ok Este ejercicio Igual lo podemos hacer 3 series De 15 repeticiones A 3 series A 20 repeticiones Aquí es muy importante Que las muñecas Estén rectas Que no se flexionen Y las piernas Pueden estar Semi flexionadas Muy bien El segundo ejercicio Que vamos a hacer Es casi que lo mismo Pero vamos a subir El codo Y los brazos Van hacia atrás igual Siempre los brazos Arriba Y extiende Completamente hacia mi Entonces viene para acá Viene para acá Los brazos para acá Extiende Eso Y excelente Igual aquí podemos hacer 3 series De 15 a 20 repeticiones Recuerden que los resultados En salud Y físicos Se van mostrando Poco a poco Sean pacientes Y constantes Nos vemos en la próxima Seguimos conversando Acerca del tema De la tuberculosis Y la realidad Que esta enfermedad Presenta Tanto a nivel mundial Como a nivel de país Para lo cual Contamos con la valiosa Presencia de la doctora Gilda Salazar Quien es representante Del ministerio de salud Doctora La OMS Tiene como una meta Acabar con la tuberculosis En el 2030 Y pues nuestro país Nuestro país Nuestras autoridades Han dado la cuota De trabajo Y si me gustaría Que pudiéramos conversar En sí Cómo lo operacionaliza El ministerio de salud Qué hace Cuáles son sus funciones Dentro de este rol El rol del ministerio Es la rectoría Es más Por eso Soy la coordinadora De un equipo de trabajo En donde está Institucional conjunto Sacamos una norma Y ahí en esa norma Usted va a encontrar Todos los lineamientos Desde la definición Los tratamientos Las poblaciones especiales A las que hay que tratar A las que hay que estarle Dando seguimiento Pero esto es Para que no importa Si es en San José Centro O si es en Upala Es exactamente La misma norma Y las mismas indicaciones Los mismos procedimientos La misma recolección De la muestra Todo Tratamiento Todo está homogenizado Para que todo el mundo Haga lo mismo Inclusive cuando es privado El privado Le pide el tratamiento A los compañeros De la caja Porque solo la caja Da tratamiento Entonces eso nos ha ayudado Creo yo A que no haya Mucha resistencia A los medicamentos Porque no los pueden estar Comprando a la libre En cualquier lugar Entonces ellos Piden el medicamento Tratan a sus pacientes Pero todo el El enfoque Es con respecto A los servicios Que da la caja Doctora En el siglo pasado Si bien recuerdo Hasta teníamos un hospital Para atender Solamente la tuberculosis Eso implica Que todos estos esfuerzos Son necesarios Porque si se deja Esta enfermedad Por la libre Podría causar Estragos A nivel de sociedad Así podríamos Como decimos Echar marcha atrás Que al menos Los que estamos Y en cuanto podamos No se va a permitir Es un logro Haber quitado Esos hospitales Específicos Para estos eventos Y eso lo que nos refleja Es que Hemos actuado bien Los tratamientos Han sido Adecuados Y las estrategias Usadas Para disminuir El evento También han funcionado Entonces Pero siempre enfocándolo Recordemos como Un trabajo Interinstitucional ¿Y qué corresponsabilidad Tiene la familia En este proceso? Importantísimo Porque Ellos son los que Tienen que garantizar Que ese paciente Cumpla con el tratamiento Reciba el tratamiento Y a la vez Ellos tienen que Protegerse De que No ser contagiados Entonces Es muy importante Que ellos Estén atentos A que su paciente Cumpla Con lo que Las instituciones De salud Le están indicando Para eliminar El problema Siempre en beneficio Todos los tratamientos Es en beneficio Del paciente De la familia Y de la comunidad Que los rodean ¿Y las medidas básicas Que toda familia Debería de tener Para prevenir Lo que es La tuberculosis Y el eventual contagio? Aquí Lo importante Es que acudan A tiempo A los servicios De salud Si tienen Esa tos persistente Si tienen Algunos de los síntomas Iniciales Que dije Como la fiebre La sudoración La pérdida de apetito O a veces Pérdida de peso También Acudir a tiempo A los servicios Y propiamente En el hogar Mantener una buena Ventilación O sea Porque acuérdense Que esta bacteria Es muy sensible A la luz Entonces Si tenemos Ventilado Y si hay buen sol Si nos exponemos Eso disminuye El riesgo De que nos contaminemos O sea Que si una persona Está tosiendo Pero la casa Está bien iluminada Está bien ventilada Es poco Es poco el tiempo Que podría durar Esa bacteria Viva Si Si tiene buena iluminación Pero no la iluminación Del hogar Sino El sol No la iluminación Muchas gracias Por acompañarnos En esta media hora De programa Recuerden que La erradicación De la tuberculosis Es una responsabilidad De todos Y los esperamos En nuestra siguiente edición Hasta la próxima ¡Gracias!